...de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Así es Ferran Adrià. Para desarrollar uno de sus últimos proyectos Punta Telefónica, los dos grandes de la innovación trabajaron mano a mano con NEO. La idea era crear una aplicación a partir de la comida de la familia, el lío que incluía los 31 menús que el equipo disfrutaba día tras día en el backstage de NEO. Ya existían muchas y muy buenas aplicaciones culinarias, pero ninguna enfocaba la confección de menús completos. Transformando la experiencia de los usuarios en la cocina, Adrià volvería a desmarcarse de nuevo. Así comenzó a gestarse esta aplicación de menús, según sus palabras, sencillos, económicos y saludables. Una herramienta práctica e intuitiva con la que cualquiera podría planificarse y cocinar con la habilidad de un auténtico profesional. El reto estuvo claro desde el principio. La aplicación debía ser fiel al espíritu minimalista del mundo, responder a la sencillez que espera un usuario de cocina y además ofrecer las ventajas de los nuevos formatos. Así, se incorporó un timeline para optimizar la preparación de cada menú, un temporizador múltiple y una lista de la compra configurable. Además, se añadieron funcionalidades para que un usuario hiciera suya la aplicación, crear sus propios menús, agendarlos o compartir el resultado final en redes sociales. Una nueva muestra de que cuando dos gigantes se juntan, solo pueden pasar cosas grandes. Me preguntaba, ¿no?, por qué de las cosas, preguntábamos, ¿no?, el cómo la tecnología puede ayudar a una aplicación, qué diferencian entre un libro y una aplicación, ¿no? O sea, vas investigando, de momento pueden convivir, hay gente que no está, que no está con las nuevas tecnologías, tal, pero tiene unas ventajas, ¿no?, que casi todos son ventajas, pero la verdad, no, no, tiene pocas en la aplicación. Bueno, yo creo que a mí personalmente me interesa este emerciente que no tiene nada que ver con lo que os he hablado, aunque todos los platos que están allí están en el proceso ordinario, ¿eh? Estos platos que no tienen nada que ver estarían equivocados. Y la puñiperia se puede hacer de cualquier cocina tradicional y es cien veces más fácil. Si yo voy a hacer una puñiperia de cocina española, la hago en dos años. Yo, como le digo yo, el dinero, porque, claro, estás muy agotado. Es decir, esto es algo de cocina, de alta cocina mundial. ¿No es? En España hay, de verdad, en España hay 500 platos como mucho. Variaciones en, si quieres, 5.000. ¿No es? Como mucho, ¿eh? No, es decir, el proceso ordinario, ¿cuántas salsas hay? ¿Cuántas salsas hay? En España, poquísimas. Poquísimas, sí, sí. En la cocina española hay poquísimas salsas. Bueno, digo comparación con lo que habría en la cocina, ¿eh? Entonces, esto es algo de otra cosa. Yo tengo un gobierno mexicano que quiero hacer una guillipide de la cocina mexicana, por ejemplo. Así que el proceso, si este es el proceso, tú después los armarios lo puedes hacer en cualquier tipo de cocina. Nosotros lo vamos a hacer de alta cocina occidental. Palabra muy fea, alta cocina, bueno, pero es la manera de definirlo. Voy a decir alta cocina u arte culinario. Porque, en verdad, la alta cocina, la hoy-quisit, es un estilo concreto, ¿vale? Del arte culinario de los 700 a 800. Que es la cuando se crea, de verdad, no, no, es la alta. Bueno, y para acabar, me gustaría que vayáis a ver algún vídeo, pero...